Porque te quiero, acá te vuelvo, volveré Aplausos a todos, para que te dañan a mí Que te veo de mi amor perdido No quiero nada si no estás aquí En mi puente, mi palo vivido Te tengo que esperar Qué lástima me daba un poco mi feo Pero qué pasión que me dejaste ¡Venga la mujer! Maestro, se puede, venga Conmigo Una fotografía Fui lo que me quedó ¿Cuál mundo? De aquel dicho romance Que aún no olvido yo ¡Calor! Señor Maestro, venga Aunque no tenga trabajo Aunque todo vaya mal Sigo agarrado de Dios Y no me voy a soltar Para cantar conmigo Yo sé que Dios me tiene a mí, lo mío Yo sé que Dios me tiene a mí, lo mío Yo sé que Dios me tiene a mí, lo mío Desespera No me voy a desespera No me voy a desespera Miriam Miriam Cruz, señor Venga, ¿no? Ya, ella canta ahorita Un chico, Miriam Dale, mira, otro chico Yo no soy una loba, no Yo no voy a devolver sus carnes Y a mandarte los huellos Yo no soy una loba, no Aplauso para Miriam Me dan una cuerda a las mujeres Cuando las mujeres escuchan esa canción Empiezan a mirar a la otra Tirando pullas venenosas Permiso Llegó el tipo Llegó el tipo ¡Fernando Villalona! Hola Dominicano 6 De mis reyes Yo no voy a olvidarme Soy de una loba Y no llevo en la sangre Montecristeño Por la gracia de Dios ¡Dominicano! Eso es lo que tenemos que hacer siempre Arriba, ven El Mayimbe Quinito, ven, Quinito Ven, ven, ven Pues va, Quinito, y siento Va, ven, ven, Quinito, ven Un chin, Quinito, un chin ¿Qué dice? Quinito, Quinito Quinito, Quinito Hay un hoyo Hay un hoyo Hay un hoyo a la orilla del mar Hay un hoyo a la orilla del mar Hay un palo Hay un palo Hay un palo sembrado en el hoyo a la orilla del mar Hay un palo sembrado en el hoyo a la orilla del mar Y el loco soy yo ¡Sí, señor! El loco soy yo ¡Se ha abierto! El loco soy yo ¡Sí, señor! ¡La bulla! Creepy, creepy, ven Ven, espérate Creepy, después de otro Vamos Sí, sí, sí Falta antes Ustedes son bastante románticos Pero en realidad Eso es lo que la gente quiere En la mañana Que se lo tengan ahí Chichi mamá con un papá Chichi se lo tengan ahí Y soy un perro Señores, Rafa Rosario Rafa Rosario Bomba, bomba, bomba Bueno, espérate Este es el tema que más le gusta a las mujeres Porque si no la saca usted Es que si no la goza usted Aunque usted crea que vieja es la mujer de su casa Y otro que la ve Otro que la ve Bomba Señores, aquí está En honor a Luz García Yo se la dedico a Luz García Las mil maneras, maestro No sé Cómo puedes pensar Que me vas a olvidar En un momento no vas Porque sí Pam, pam Te enseñé a las Luz García No voy a olvidar 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 Y que no me digan Que no voy a olvidar 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 Son mi hija Mi membro triplazo Saca los gachos Arriba La República Dominicana La Mama Vamos a hacer una cosa Que todos bailamos Y se llama Dino Van ¿Canta Recuerda Dino Van Esta canción Vamos a darle Vida, dame vida, dame un poco de la vida, que nuestro amor sería, ¿cómo es que dice? Vida, dame vida, dame vida, si la noche se acelida, me deseo mandarme tu amor. Y en honor, en honor, para mí, el marco, el marco, el marco, el marco, el marco, el marco. Y un aplauso para ellos. Señor en ambiente, ¿qué les parece si entramos en ambiente y hacemos la clave? ¡Que viva el merengue! ¡Que viva la República Dominicana! Bueno, y como emblema de este evento, tenemos esa bandola gigantesca que está ya trabiendo, que se va a poner a hacer fotos, eso representa nuestra dominicanidad. Háganse fotos, súbalas, esto es el merengue porque esto tiene muy fuerte. Así es, en estos eventos, yo, a todos ustedes, un poco más que en la reunión,